Siete de los más fuertes guerreros y siete de las más guapas concedores con un minuto que iban a crecer en el camino. Exactamente. La condición era esa, la condición era que tenía que entrar dentro del castellano y por supuesto vencedor. No conocían, no encontró en la salida y eso sería de alimento al propio mundo. Pero, de repente llegó a ser el hijo del rey de la tierra. Fue un poderoso, quiso ofrecerse como guerrero, aunque su padre, al principio se llegó, no tuvo más que entrar a saliva y fue lo que les hicieron. Entonces cuentan que el deseo llegó y claro, la fundez ariana no podía permitir que se lo cubriera en el fin de los aguas que hubo ahí. Se la chapañó para robar una madera de ahí donde extrañan los guerreros que le regalaron. Cuentan que el deseo junto con sus compañeros tras el castillo fueron en un trayecto. Cuentan que lo encontró, que lo venció con puñetazos y que gracias a mí lo que alias pudo salir vencedor. En el primer cuadro los dos van a liar asustados, porque no es una actividad que le va a pasar a su amado. En el segundo cuadro los voy a cantar una jota. Gracias. Gracias.